¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, las compritas de hoy son compras en Comercio Español 100%. Es una tienda online súper, súper reciente. En el momento de subir este vídeo, hoy es 15 de diciembre, me imagino, bueno, hoy es 15 cuando lo estoy grabando. Creo que lo subiré el día 16, o sea, hoy cuando lo estáis viendo es día 16 de diciembre. Y si no está ya operativa la página, le quedan horas, ¿vale? Os hablo de, muchas la conoceréis por su página de Facebook. Ella empezó a vender en Facebook, se llama Tatiana, y bueno, Tati, para los amigos, y empezó a vender por la página de Facebook los kits de Tati. Pero ella se ha hecho ahora una tienda online que se llama Hada Mágica, y allí pues ella sigue con los productos que tenía en su página de Facebook. Avalorios en madera, sobre todo, es lo que más representa a ella, pero también tiene avalorios en plástico. Ha introducido algunos kits de unas marcas que no son tan conocidas, o sea, que hay que descubrirlas de punto de cruz. Tiene para cajitas de accesorios, tiene imanes súper chulos, que ya os he enseñado alguna vez. Y ahora os voy a enseñar una compra de unas cositas que a mí me parecen muy originales, y que creo que os pueden gustar, ¿vale? Y todavía estáis a tiempo, porque al ser una página online para las que vivís en España, os da tiempo para comprar unas cositas. Primero sí que os voy a enseñar una cosa que, bueno, esto sí que lo habéis visto a lo mejor. Es un kit de MP Estudia, que es de Alicia en el País de las Maravillas. Mi hija mayor, Laura, le encanta la película de Alicia en el País de las Maravillas, aunque su personaje favorito es el sombrerero loco, o la reina de corazones. Pero bueno, a esta Alicia también le gusta mucho, y pues como veis es doble, ¿vale? Se borda por una cara y por la otra, luego se cose todo alrededor para unir las dos piezas, y entonces queda súper chulo, porque tanto está por una cara como por la otra. Y luego, Tati también tiene en su página unos soportes, porque por aquí se le deja un hueco, un hueco sin coser, y se mete el soporte, se puede poner una estantería, o si queréis le dejáis el hueco por arriba y ponéis una cinta para colgar. Yo en este caso he cogido una base de madera, y ahora os enseño. Bueno, pues aquí está abierto, y vamos a sacar todo lo que trae. Esto es para bordar en canvas con hilo, ¿vale? Bueno, nos trae el organizador de hilos, Y bueno, los colores son propios de Alicia, evidentemente. El vestidito azul, el pelo amarillo. Y bueno, aquí tiene unas hebras cortitas de este verde, ¿vale? Este hilo, no sé qué hilo, son hebras cortitas, ¿vale? Pero bueno. A ver. Luego vienen las dos plastes, uy, plastes, partes de canvas, ¿vale? Que es para bordar por la parte de delante y por detrás. Luego se junta, y se va cosiendo alrededor. ¿Vale? Aquí nos vienen las instrucciones. Y bueno, pues aquí el... Pues vienen, en la página por aquí vienen las dos partes. Luego también viene colgando la llavecita. ¿Veis? Que tiene aquí una llave, esto lo lleva colgando, ¿vale? Y mira por detrás qué gracioso la pócima. Es súper chulo. Hombre, aquí pondrá... No, es que lo pone en ruso. Pero bueno, se le puede poner... Traducirlo y ponerlo en español. Dice que hay 17 colores. Tiene bastante punto lineal. Y bueno, yo he visto algunos que Tati ya tenía hechos. Que si entráis en los kits de Tati, veis un vídeo que subió ella enseñándolos. Y tiene algunos y son súper chulos. ¿Vale? Y esta es la base que se puede ya, os digo, comprar aparte. Entonces se pone aquí. Esta es especial para los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. A ver que se puede comprar para el que queráis. Esperad. Que ahora no encaja esto. A ver. Entra durito, ¿eh? Bueno, pues se mete aquí el personaje. Se encaja aquí abajo. Y como veis, son pues los naipes, el reloj del conejo, el frasco de estos para hacerse más grande, más pequeño. Y bueno, pues son todo cosas relacionadas con estos personajes. ¿Qué os gusta para otro personaje? Pues nada, no pasa nada. Luego hay otros más lisos. Tiene un poquito, tiene ya un poquito de variedad de todo. Os dejaré tanto el enlace a su página de Facebook como el enlace a la tienda online. Si veis que de momento en la tienda online no podéis comprar, podéis hacerlo por Facebook. Pero vamos, yo creo que ya estaba a puntito de caramelo la página. Y bueno, este es un kit, ya os digo, de MP Estudia. Bueno, lo segundo es un kit de estos ya le he cogido yo uno a Tati. Mirad, le he traído para que vierais este que os enseñé ya en un vídeo terminado. Este le puse el lacito y este año luce en mi árbol, ¿vale? Tengo alguno más por hacer, un ratoncito, tengo alguno más. Pero este no me pude resistir porque mirad el zorrito, a mis hijas les encantan los zorritos. Y me cogí esta bola que ya para este año no la voy a hacer. Pero bueno, pues ya tengo tarea para el año que viene. Y estas vienen, bueno, está aquí la maderita, nos viene así, abrimos, nos trae una tarjetita que mirad que cosa más mona, bueno, pues donde nos agradecen nuestra compra, ¿vale? Esta marca siempre, yo tengo varias tarjetitas y son monísimas. Y aquí dentro viene muy bien preparado, nos viene el esquema, las bolsitas de piedrecitas que siempre viene con un 10% más, mirad qué colores del zorrito, qué monada. Vienen numeradas, ¿vale? Nos vienen en estas bobinas silo y viene aguja, así tamaño, una viene más pequeña y otra más grande y es para elegir la que queráis. Y bueno, pues estas piedrecitas más vienen numeradas y yo como tengo el organizador que le cogí también a ella, pues las pongo en el organizador y así me voy, voy cogiendo las según las vaya necesitando, ¿vale? Estas bolitas, o sea, todo lo que se hace así con este sistema de bordado en madera se hace con medio punto, ¿vale? Ella también tiene un vídeo donde explica cómo se hace y se hace con medio punto y lo que estoy echando en falta, no lo veo, es la parte de atrás que está aquí, aquí, ¿vale? La silueta de atrás para luego pegársela para que no se vea, ¿vale? Ellos vienen, te viene la silueta y está fenomenal. Bueno, pues no sé si os decía así, que se hacen con medio punto, se van sujetando con medio punto las perlitas, ¿vale? Y bueno, pues quedan ideales, la verdad. A mí la verdad que me gusta muchísimo trabajar desde que lo probé, me gusta tener algún trabajito de estos empezado. Y bueno, os lo vuelvo a poner así un poquito más de cerca, mirad qué chulo va a quedar esa carita. Vale, pues esto es otra cosa y compré para probar, he comprado este otro kit que es para hacer pulseras y yo como en mi trabajo el uniforme que llevo es un polo azul, azulón y el forro también es azulón, pues dije, pues mira esta pulserita para lucirla yo, me queda ideal. Y pues viene lo que es la pulsera, que es un tacto, es como si fueran telina o algo así. Mirad, a ver, así a contraluz se ven los agujeritos que están perfectamente hechos y el tacto es súper gustoso, muy suavecito, viene pues para con dos corchetes y bueno, al que le quede un poquito más se le puede poner así en más pequeña, pero vamos, yo me la he puesto así y me queda perfecta, mirad, vale, perfecta y pues vamos a ver, porque este no lo he sacado, vamos a ver cómo viene. Pues mira, nos viene también una tarjetita, en este caso está sin doblar, veis, es de la misma, de la misma marca que el otro, siempre mandan unas tarjetitas, ahora pues como es navidad, pues el papá noel, que no sé, muy chulo, y pues aquí nos viene, ay mira que guay, para cuando lo tengamos hecho, para taparlo por la parte de atrás, mirad, mirad, es como cuero, súper blandito, y por el otro lado, es como como antelina, muy suavecito, muy blandito, viene aquí de una aguja, oh mira, qué organizador, qué chulo, el organizador de la pulsera, es con una bobina transparente, viene para usarlo para 8, pero bueno, aquí es de 4, o sea que tiene también, pues como un detallito, porque te viene, para que luego tú puedas usar esto para un trabajo pequeñito, pues lo puedes usar perfectamente, y ahí viene el esquema, y bueno, pues un poquito cómo se tiene que hacer y tal, vale, bueno, pues viene todos los hilos, la parte de atrás, a ver si la ponemos, la pulsera, y la tarjetita, y aquí pues como queda, vale, a ver, os iba, no es con cuentas, vale, es con hilo, bueno, lo habéis visto dentro, vale, que por si alguien llega más tarde, vale, pues queda así, bordada, si os iba a poner los enlaces, pero como es una tienda tan nueva, prefiero que os metáis, y cotilleéis, porque tiene de todo, vale, ya os digo, que si veis que la página, os voy a poner lo que es la página de la tienda online, y la de Facebook, pero meteros vosotros, vale, y cotillead, vale, luego este es un detallito que ella ha tenido, que es como una banderita, vale, una banderita, que tiene como dos agujeros más grandes como para colgarla de algún, pues del árbol, donde os parezca bien, viene con la parte de atrás para taparlo, y no nos, es un detallito, pues con las piedras que nos van sobrando, con hilito y tal, pues podemos bordarlo, vale, esto es un detallito suyo, y ahora viene, os voy a dejar la cosita más así, vienen unos accesorios que yo creo que os van a encantar, mirad, es, son unos enhebradores, mirad que cosa más bonita, vale, le he cogido tres, uno es este, del búho así con las alas abiertas, otro es este, del búho con las alas cerradas, y otro es este, que es el que os voy a abrir, lo dejo aquí, bueno, ya lo he abierto, que es este, es madera más oscura, con, pues con esa, ese adorno, y este ya le he usado, vale, nos viene así como, en un soporte, pues yo supongo que para que no se dañe la aguja, y lo sacamos de aquí, nos viene con un agujerito, por si queremos ponerle un cordón, un cordel, y colgarlo de algún sitio para que no se nos pierda, y es de estos tipos como los de paraguayo, ya lo he usado, va fenomenal, estos a mí me gustan muchísimo, mirad que gordito es, vale, que esto no es endeble para nada, y bueno, pues así como accesorio nuestro para nuestras costuras, nuestros bordados y tal, a mí me parece ideal, la verdad, que queréis que os diga, estos no los voy a abrir porque no se pueden volver a cerrar otra vez, entonces no lo voy a abrir, vale, pero vamos, que me parecen estupendos, son preciosísimos. Otra cosita que le he cogido, son, pues mirar, un organizador para los hilos de madera, mirar qué grosor, este sí que lo voy a, lo voy a sacar, mirar, ahí le he empezado ya a poner unas pegatinas, porque al ser doble, pues por este lado le pongo pegatinas para ponerle los números, y por este, pues está la parte que no lleva pegatinas, no lleva nada y se ve preciosa, mirar qué cosa más bonita, me encanta el olor que tiene esta madera, es gordito, gordito, pues por lo menos casi un centímetro, yo diría, y no pesa, vale, está bien contundente, va, pero que está muy, muy bien, y el que sea de doble cara, a mí me parece un detalle, y una calidad, está totalmente lijado, metes los dedos, es que está lijado totalmente, y los organizadores suelen venir con un regalito, que es, pues como un plastiquito de estos que usamos para envolver las bobinas de hilos, pues este viene, pues como una manzana mordida, y ahí alrededor envolveríamos el hilo, vale, estos también los tiene ella para la a la venta, o los va a tener, que son las, pues para envolver los hilos, es súper bonito, me encanta, y le cogí, este tiene, a ver que os lo cuento, 26, para 26 hilos, y pues me encapriché también de este otro, mirar que chulo, es totalmente una, es diferente al otro, este es tipo veraniego, el mar, el faro, los veleros, precioso, y bueno, como tengo varios proyectos también de veranito, pues digo, mira, pues uno así más de costura, otra, otro, la próxima compra le cogeré alguno así más de navidad, de invierno, son preciosos, tiene uno de gatitos que es que son preciosos, y este también tiene para 26 huecos, viene también las pegatinas, vale, mirar, viene las pegatinitas, y evidentemente también es doble, con lo cual por un lado le podemos poner las pegatinas para luego apuntar o con el frisión, o con lo que queramos, uno, dos, tres, o el color del hilo, y mirar que chulo para guardar el hilo, vale, estos los vamos guardando luego, y pues está, puede ser un adorno, vale, porque mirar, lleva ahí un agujerito, puede ser de adorno, o para usarlo, ya os digo, para como porta hilos, vale, ahí me parecen espectaculares, más para lo que hacemos nosotros, bueno, lo siguiente que os enseño, pues también tenía curiosidad, y no me ha decepcionado nada, mirar que cajita de protección viene, vale, la abres, y pues es esta cajita, organizadora, mirar, esta, es preciosa, y viene la tapa de arriba, que es con imán, para guardar avalorios, vale, que se hace, veis, va con imán, y la tapa de abajo, que también es con imán, veis, se quita del todo, en donde nos viene otro, otro regalito, que es una sandía, como una rodaja de sandía, veis, a ver, lo podéis hacer como quieras, pero mirar, los trozos esos que vienen así, serían como las pepitas, y bueno, a mí me parece que es ideal, ahí haríamos la parte de abajo en verde, lo de ahí en rojo, y las de, a ver si se notan las pepitas negras, bueno, las pepitas negras no se notan, porque no, pero que están dibujadas, lo veis, las pepitas, pues como un trozo de sandía, se puede colgar, o nos viene este trozo de imán, para ponerlo imán para la nevera, o para la nevera, o para nuestras agujas, está claro, y esto, bueno, pues como veis, tiene más fondo que la otra caja que yo tengo, que es solo para guardar los avalorios, y aquí, pues se puede guardar un proyecto chiquitito, que estemos haciendo, que llevemos en marcha, guardamos aquí el proyecto, ponemos la tapa, que va con el, con el imán, y, aparte, esta, que no quieres llevar la, la tapa esta, porque no vas a hacer nada con avalorios, y le quieres poner directamente esta, pues le pones directamente esta, tienes una caja más chiquitita, que me llevo los, los hexágonos que hago yo del padwork, y con esto me es suficiente, o un costurerito, así, para que me voy de, de vacaciones, y quiero llevarlo imprescindible, vale, o sea, no sé, a mí me parece, hay muchos, muchos modelos diferentes, vale, pero, bueno, pues este, a mí me gustó mucho, y viene así protegido, con su papelito, y su caja, o sea, su tapa, vale, mirad ahí, el dibujo, organizado, mira, aquí, bueno, viene inglés, organizador de perlitas, pero ya os digo que si le quitáis esa tapa de ahí, esa tapa, como tiene imán, y la de abajo también, pues tenemos una cajita, vale, y ahora nos queda la joya de la corona, es, no sé si va a coger, impactante, mirad qué grande, no coge, no coge, me tengo que alejar, mirad qué grande, bueno, lo voy a sacar de aquí, vale, viene protegido, con este papelito, vale, este papel, que le vamos a dejar, viene totalmente envasado, como digo yo, al vacío, bueno, al vacío no, envasado, que digo al vacío, ni qué tonterías, lo voy a abrir por una esquinita para sacar esto y enseñaroslo, y, tachán, tachán, mirad qué cosa más preciosa, a ver si poniéndolo aquí, lo veis bien, mirad, da el reflejo, qué pena, espera, que voy aquí, es que merece la pena, mirad, no, es que no puedo quitarle el plástico, vale, porque es que si le quito el plástico, mira, salgo reflejada yo, si le quito el plástico, se me puede, bueno, sabéis lo que os digo, que le voy a quitar el plástico, ahora vuelvo, bueno, de lejos, vale, mirad, para mí es precioso, espectacular, bueno, pues esto es un lienzo, vale, mirad, es un lienzo donde la tela de algodón viene, pues como en un lienzo, grapada, a ver si se ve, veis, viene grapada todo alrededor, con lo cual este cuadro ya está, no hace falta enmarcarlo, vale, y, cuál es la particularidad, pues que todas estas cositas brillantes, agujeritos, arredondelitos que veis por aquí, se van a llenar de perlitas que se ponen como si cosidas, o sea, no es punto diamante, vale, es como hacer, bordar con avalorios, pero en tela, pues no sé cómo llamarlo, es en un lienzo, vale, ya viene impreso y todo esto que veis aquí, redondelito, 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 que es, pues a lo mejor como si fueran, aquí por ejemplo, parece como hielo, no, pero parece, yo que sé, aquí en la casa, pues parece que son las luces de navidad, no, no sé, ahí pues es como una especie de iglesia, la gente entrando, veis, aquí la niña haciendo el muñeco de nieve, jugando con un perrito, bueno, me parece espectacular, espectacular, tiene varios modelos, el cielo, porque no se ve bien, de unas zonas malvas por ahí, preciosas, y bueno, y os voy a enseñar lo que, y os digo, mira, trae, pues aquí todo lo necesario, bueno, es que hasta para colgarlo, increíble esta terminación de estos cuadros, espectacular, sí, mira, es navidad, está aquí la farola con un lacito adornada, aquí está el arbolito de navidad dentro de la casa, es precioso, 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 de verdad, es muy bonito, vamos a sacarlo todo, vale, nos trae, son nueve cuentas diferentes, las que tiene, las que tiene, y mirad, vienen numeradas, número uno, del número uno vienen más, vale, por eso, pues, el organizador me viene de perlas, aquí viene el número siete, el número tres, el número seis, el cuatro, a ver, cuando quieras, eh, el cuatro, el ocho y el nueve, son dos marroncitos, uno más rosado, otro más amarillento, el cinco, que es como un plata así, bonito, este es un transparente, este ya lo he dicho, y mirad, nos viene como un trocito de cuerda, eh, vienen dos tornillos, uno grande, no, tres tornillos, dos pequeños y uno más grande, el taco, o sea, increíble, y luego unas pletinitas, pues, para colgarle, para ponérselas, ah, vale, las dos pletinas, estas, espera, no seas tan cutre, ábrelo, hija, ábrelo, vale, estas dos pletinitas, vale, de donde luego va a ir colgado el cuadro, vienen con estos tornillitos, para ponerlo en el lienzo, y este es el que iría a la pared, junto con el taco, la cuerda, pues, se puede poner, sujeta de, de las dos pletinitas, bueno, eso ya no lo sé, vale, pero, bueno, que mirad qué detalle, o sea, vienen súper completos, 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 bueno, esto lo guardo ahora, y luego nos viene el hilo, para coser los avalorios, como siempre, dos agujas, y en este caso, pues, un enhebrador, vale, o sea, más completo, imposible, y para colmo, nos trae estos regalitos, esto es regalito total, son unos adornos de madera, que se pueden pintar, o colgar así, eso, pero bueno, que me parecen ideales, ¿sabes?, que son unos, unos motivos preciosos, todo muy navideños, los adornos vienen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y, pues, aquí, aquí nos viene que la forma, pues, es eso, es en medio punto, cuando sacas la aguja, metes la otra perlita, y vas bordando, vas para un lado, vuelves, vas para el lado, y así, y luego, cuando has terminado por este lado, de poner, por este lado, por aquí, de poner, por la parte de delante, de poner perlitas, pues, por la parte de atrás, pasas el, la aguja, con el hilo, para rematar, vale, que es un poquito lo que nos está diciendo, vale, es que viene, pues, nada, viene, viene en ruso, o en ucraniano, no, no sé, en otro idioma, pero bueno, no tiene ningún misterio, no viene esquema, porque evidentemente, ella está, te viene, mirar, cada circulito, veis, estos, este circulito, por ejemplo, este que es blanco, con el, lo alrededor es azul, pues, es el número uno, este de las piedras, que es color marroncito, con negro, pues, es el número cuatro, vale, luego, tiene este más clarito, en las puertas, aquí, veis, hay dos tipos diferentes, está este, que es más claro, y este, es, veis, son dos tipos de marroncito, este, de aquí, es blanco, con verde, que mirar, es blanco, con el verdecito ese, bueno, aquí se ve como gris, pero es verde, vale, y bueno, pues, tú, te vas mirando, el color que tienes que poner, y aquí te viene, a mí, a mí, me gustaría, que le hubieran puesto, en vez de blanco, blanco, y lo hubieran puesto, porque a mí, estos, creo que el cuatro, y el nueve, para mí, inducen un poquito, al error, aunque luego, realmente, cuando los miras aquí, no, porque mirar, uno tiene como el borde, mirar, en marrón, y otro, el borde, es negro, y es el mismo color, es en marrón, pero el borde, sabéis, entonces, es diferente, o sea, que no, que no hay, no hay error posible, pero bueno, me hubiera gustado más, así, que viniera con otros colores, no lleva mucho, con lo cual, este es un cuadro, que se puede hacer, súper sencillo, y yo, voy a intentar, empezarlo, y en los próximos avances, no creo que lo haya acabado, pero por lo menos, a ver si llevo, parte del cuadrito, para que os hagáis una idea, me parece que queda, que va a quedar espectacular, va a quedar espectacular, y bueno, yo creo que ya estas son las compritas, tengo encargadas algunas cositas más, hay unas cajas para las agujas, para guardar las tijeras, que me flipan, y ya le he encargado, también, y bueno, que yo creo que, pues que es precioso todo, que os metáis en su página, que vamos a apoyarla, que es 100% comercio español, y que aquí cogemos todos, y nada, que besitos, Hakuna Matata, y que cada día se acerca más, los días que son muy felices para los niños, y que dentro de nuestra propia locura, pues vamos a intentar que nuestros niños lo pasen lo mejor posible, que ya bastante carga emocional tienen, ¿vale? Venga, besitos, Hakuna Matata, adiós.